Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El video de hoy os he enseñado bien retenido porque vamos a ir a un café de sulcatas, mapache, gato, de todo un poco, que yo de acá en el barrio de Yonde, creo que sí, sí, en Seúl, acá en Corea. Así que van a encontrar que esto, bueno, hay mucho más café estilo con animales, de perro, gato y todo, pero esta es porque no lo van a dar, y acá hay como todo un poco de animales, no solamente gatos, solamente como... mapache es como todavía, así que entramos. Estamos ya adentro del café con los animales, hay mucho tipo de animales, lo que pueden ver es como un cangurón, no sé cómo se llaman todavía, es hermoso, uno no puede hacer cariño, uno no puede tomar en paso nada, es obviamente, pero aquí la gente, si no está bien, es como que trabaja con alegría, te ayudan con los animales, dicen lo que deben hacer, hay muchas reglas que hay que querer antes de seguir, traer sin zapatos, no hay que entrar con nada en los bolsillos, solamente se cuenta con el teléfono, y con mucho cuidado, porque los machos te lo pueden robar, así que te explican todo eso antes de entrar, esta bien carta es en inglés y todo, ya los animales estaban turnando, como van a entrar a pasar, porque vayan descansando de la gente, así que es como que se roban viendo los animales, estando así como descuidados, se nota que están como muy descuidados, así que se guarda la alegría, y también se nota que la gente que acá trabaja, trabaja en alegría, porque a mí se dice, una entrada es media cara, la entrada es el mismo, no es barato, no incluye nada, o sea, son necesariamente la entrada al lugar, y uno puede estar 10 minutos con las suricatas, y lo demás tiempo puede estar lo tanto que uno quiera, con los animales, pero con suricatas solamente son 10 minutos, porque son como las más demandadas, y aparte también como que son más sencillas, se casan un poquito más, así que me parece bien que, como que hagan tiempo con los animales y todo, porque si no, tampoco abusan de ellos, son todos animales rescatados, entonces iguales puntos, hay gatos, hay de todo un poco, y es como, no sé, pues es muy bacán, y yo creo que solamente hay un poco lugares en el mundo, y acá en Corea es donde más hay lugares para gastar con animales, pero yo creo que todos los que busqué yo, este fue el que más me gustó, porque tenían variedad de animales, y de ahí buenos comentarios, en sentido de que tenían cuidado sus animales, eso está, yo de aquí y yo que estoy, ahora puedo comprobar que en realidad está muy bien cuidado, y solo hay ratas con mucho gato, así que se recomienda 100%. Aunque en el café hay muchos animales, la principal atracción son las suricatas. Antes de entrar a este lugar especial, te explica nuevamente las reglas, que son un poco distintas a otros animales, y ellos son un poquito más sensibles al sonido, entonces no te permiten hablar fuerte, evitar hacer ruido, nada extraño, así que vas a usar este voice hoy, porque la grabación original se escuchaba muy despacio. Cuando entras, te instante en estas como colchonetas, se ponen una manta, hasta como de bebé, sobre las piernas, porque como pueden ver a ellos, les encanta como rajueñar, raspar los bolsillos, el centro de las piernas, se ponen como esta mantita protectora, para ahí o para ti, para que te rajueñen tan fuerte, pero igual tienen su fuerza y la jarrita, entonces, se meten entre medio, y el niño que está ahí te ayuda, como que no te rajueñen mucho, uno los puede acariciar, puede tocar, no tomarlos en brazos, como ningún animal, pero puede sacar fotos, interactuar con ellos, jugar, darles un poquito de comida también, había uno que se en el video, porque en el condo no era vergüenza, me da tanta pena, pero él estaba feliz igual, jugaba con todos los resuticatas, interactuaba igual con nosotros, lo que sí, como que a mí no me pescaron mucho, como se hacían en Chile, porque como que estaban todos con el seba, y después todos se juntaron con un otro niño, había como otros jóvenes, y todos se fueron con él encima, se juntaron arriba de él, y nosotros pues ya no nos pescaron más, igual nosotros como que nos perjudicó, entre comillas, porque estaban todos con él, también con nosotros, pero es igual lo contra bueno, porque no obligaban a los animales, como a ir a lugares específicos, sino que eran como entre comillas, libres, y se quedaron todos ahí, y nada, casi pues estaban todos con él, nada más, no podíamos hacer mucho, pero igual fuimos viendo todos juntos, con ellos. La otra estrella del lugar, era este mapache, que era demasiado lindo, que se llamaba Honey, parece, porque hacían Honey Honey, y como que él hacía caso, hacía trucos, todo lo que usaban en la rueda, de hecho como que él lo dejaban, para como ir a descansar, y no le gustaban, se quejaban, no quería descansar de la gente, como que él está siempre acompañado, era muy bonito. Muchos de ellos también hacían trucos con la gente, de hecho ahí pueden ver unos semilleros, muy lindos, se tenían hombro, y también también había como estos gatos, como salvajes, como pueden ver este, como un gato montenso, así que vamos a hacerlo específicamente, porque decían en coreano, yo no entendía mucho, pero la verdad es que el ambiente era muy genial, se sentía con mucha alegría en mi lugar, y también, como pueden ver acá en mi video, hacer un multitasking para mi Instagram, trataba de sacar fotos, todo, así que para que vayan a ver también, a mi Instagram, las fotos y videos que subí este café, las tengo destacadas en, en la parte dice Según. ¡ template en castigo! ¡Suscríbete al canal! ¡ highly Nou! Thi Tinal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!